bueno vamos ahora a observar cómo funciona este sistema verdad acá tenemos un sistema por chip verdad por chip por sensor verdad ahí vemos acá tenemos un switch tenemos un run tenemos el dispositivo y acá atrás tengo escondido el sensor verdad listo esto nos va a indicar como si fuera en este caso la computadora el cdi y el tsi listo y ahí no está activando nada hasta que pasemos este dispositivo por donde tengo yo el sensor verdad listo si yo apago el run pues va a apagar en este caso la moto pero no se va a bloquear si yo quito la llave la vuelvo a pasar se bloquea de nuevo el sistema hasta que yo pase este chip por el sensor listo entonces acá tenemos otro dispositivo verdad que este va a ser por bluetooth verdad listo entonces vamos en este caso ahí está normal está activado porque no está aprendiendo el bombillo pero vamos a apagarlo listo él viene con una aplicación está conectado a bluetooth esto es con arduino es inteligente verdad ahí está en este caso bloqueado queremos desbloquearlo movemos o le damos un en este caso un movimiento al teléfono listo ahí no lo va a activar ahorita listo no lo activó prendemos la moto no está listo queremos apagarla le damos dos veces uno dos ahí suena y se apaga nos indica que se está bloqueando listo ahí lo tenemos activo verdad le damos dos veces listo desactiva le damos una vez ahorita no lo activa listo ahí está activo mientras tengamos el bluetooth conectado listo la moto está aprendiendo está haciendo todo bien verdad listo listo apagamos la moto nos vamos pero nosotros nos llevamos el teléfono en el bolsillo y desactivamos a lo que pasemos de 15 metros de 10 metros se va a desactivar el bluetooth es lo mismo que yo lo apagar o apago el bluetooth llegó y bueno quiero que se bloquee la moto apago el bluetooth y me voy listo si llega un ladrón por el robo de martilleo a pedazano el switch y a pasar la llave no se va a activar la moto hasta que usted llegue con el teléfono active el bluetooth verdad se mete en la aplicación que es esta que está acá se llama deus que es la aplicación que construyó el mismo ingeniero verdad le hundimos acá le damos acá y ahí nos activa de nuevo la moto listo y salimos nos robó la moto x persona lo primero que va a hacer es en este caso robarnos el teléfono con la moto lo que va a hacer primero es apagar el teléfono al apagar el teléfono por ende se va a apagar el bluetooth y la moto se va a bloquear entonces vamos ahora a colocar este dispositivo a la ktm para que me acompañe en este caso a ver cómo conectamos este dispositivo y cuál es la activación haciendo apagar una moto verdad y después vamos a conectar este también para que ustedes vean en este caso no les voy a enseñar el paso a paso de cómo conectarlo porque eso ya lo vemos en el curso con su diagrama y todo pero si vamos a ver en este caso cuál es el sensor cómo trabaja y cómo apaga en este caso la moto para que si me están viendo alguna persona que quiera algún dispositivo eso pues lo adquiera que es muy importante para que no nos roben nuestras motos entonces vamos a pasar a la ktm bueno acá ya tenemos la ktm verdad ya hicimos la con la conexión este es el dispositivo verdad de seguridad con chip nosotros lo comercializamos por nuestro número más 57 3 14 7 7 9 31 5 2 con envíos acá colombia verdad ya hicimos la instalación y hicimos el corte bueno eso ya lo enseñamos directamente en el curso porque no lo enseño por acá no por egoísta hay unos que quieren aprender y hay otros que están con ganas de robarse una moto y buscan en youtube como en este caso desbloquear los sistemas de seguridad entonces por la gente por respeto a las diferentes personas no lo puedo hacer o decirles donde dice el corte o donde eso porque muchos quieren aprender pero otros están buscando la manera de hacer desbloqueos para robarse en una moto entonces no es por egoísmo no porque nos compren el curso sino es por seguridad hacia las personas y por respeto hacia las personas que tienen una moto y que compren un sistema de seguridad entonces si ya quieres saber más sobre esto ya puedes adquirir nuestros cursos que ya es de por vida entonces vamos ahora solamente les voy a mostrar esto el sensor es este mire que lo podemos esconder en cualquier parte de la moto verdad ya hice la conexión nosotros en el curso le enseñamos a hacer la conexión en motos de baja y también de alta cilindrada como eso en motos carburadas y en cualquier tipo de motos listo entonces llegó un ladrón verdad por el robo de martilleo que es muy usual con un destornillado rompen el switch verdad pasan el switch y vean lo que pasa mire ahí no va a encender la moto hasta que nosotros lleguemos tengamos este chip lo pasemos en equi posición que esté en la moto verdad debajo de una tapa porque esto no va a estar por afuera esto va dentro de una tapa lo pasemos vean los y activamos y podemos prender nuestra moto queremos apagar la para estar por ahí hablar con un amigo la podemos apagar por el run listo volvemos y prendemos pero si quitamos la llave nos vamos hacia cualquier cosa aprender usted cualquier en segundo le puede robar una moto usted puede quitar la llave entrar un negocio comprar algo y cuando salió ya no tiene moto con sólo un destornillador le rompieron aquí se la llevaron pero si él hace pasa es usted tiene este dispositivo de seguridad ahí no va a aprender mientras no desarme la moto y consigue el dispositivo de seguridad hasta que usted llegue y pase esto mire en cualquier parte activo la moto solamente con este dispositivo de seguridad que nosotros lo vendemos una moto inyección no va a afectar en la batería no va a afectar en nada porque no va a ir directamente a batería va a ir es con una corriente después que pasamos un switch listo entonces ahí les muestro este dispositivo cómo se comporta verdad y en la otra parte del vídeo les muestro cómo se comporta el dispositivo ya apagado por bluetooth para que sigan viendo este vídeo para que ustedes vean los diferentes tipos de sistemas de seguridad bueno amigos ahora pasemos a hablar sobre el dispositivo por bluetooth que éste me gusta mucho mucho más porque es más tecnologías con arduino entonces ustedes van a decir ah Fabián pero cualquiera que se conecte al bluetooth puede prender mi moto no no es así para eso está la aplicación y cada dispositivo va a tener un código verdad en este caso no lo puedo mostrar completo porque después se roban esa paqueta entonces este ahí tenemos un código de cuatro números verdad que le vamos a ingresar a la página para poder que nos dé acceso a este dispositivo cada uno va a tener un acceso por un código verdad listo entonces va a tener su bombillito sus cables de conexión ya eso pues lo enseñamos en el curso porque como les dije por respeto a las personas y eso no puede enseñar a colocar un dispositivo esto al público completo porque muchos están por aprender y otros por robarse en una moto entonces vamos a conectarlo a la moto y vamos a ver cómo se comporta en la KTM bueno acá ya tenemos el dispositivo como les mostré hace rato él ya lleva un código ya nosotros en este caso lo conectamos lo escondemos listo ya está conectado ahí con el bombillo nos está indicando de que está bloqueada en estos momentos la moto si pasamos la llave en este caso nos martillan el switch con un destornillador no lo pasa no van a prender la moto no la van a aprender hasta que nosotros la activamos sea con el bluetooth verdad la aplicación o moviendo el teléfono una sola vez así y ahorita van a ver cómo se activa miren ahí se activó verdad prendemos la moto y le damos dos veces al teléfono y ahorita se apaga de una vez listo ahí nos indica que está en este caso apagada pero así queda peligrosa porque si nosotros vamos andando se nos apaga el teléfono o nos vibra una vez nos entra una llamada nos vibra y mueve el teléfono se va a apagar porque ya toca adicionar un cable verdad es para que ustedes vean cómo apaga y prende de una vez vamos a prenderla listo esperemos que active listo ahí activo verdad entonces tenemos prendida la moto verdad se nos apaga el teléfono por equis razón y vamos a 100 kilómetros por hora y la moto se va a apagar podemos producir un accidente entonces faltaría conectarle un cable para que ya van a ver qué es lo que pasa como pueden observar vean acá hay una parte de la clase en este caso estoy haciéndole una prueba a los relay y vean en este caso como son las grabaciones un poco de las grabaciones vamos a ver ahorita cuando muestro un relay que se ven todas sus numeraciones todo eso acá un poco más adelante acá muestro el relay para que usted vean en este caso la definición de en este caso la clase acá pueden observar ahorita cuando hace el cambio la edición ya que son vídeos bien editados bien grabados vean mire donde podemos observar en este caso mire ahí podemos observar los números 30 86 85 y podemos observar todo entonces hacemos teoría práctica todo bien editadito y así lo van a ver ustedes muy bien en en este caso a la hora que usted quiere usted estudia a la hora que usted quiere el día que usted quiera y lo va a tener de por vida para que repase las clases las veces que quiere entonces ahora sí vamos a hacer la explicación de estos sistemas que tenemos acá listo aquí encendemos la moto verdad la apagamos mientras esté conectado al bluetooth no va a estar bloqueada mire listo tenemos la moto mientras este bombillo este no esté alumbrando verdad está perfecto listo nos alejamos apagamos la moto listo nos alejamos por ende cuando pasemos de algunos metros se va a apagar el bluetooth al alejarse se va a descomunicar verdad listo entonces lo apagamos de inmediatamente ella se bloquea mire solamente con alejar el teléfono ya no perder la señal del bluetooth listo no necesitamos activarla no necesitamos activarla directamente o solo apagamos el bluetooth y nos vamos ya nuestra moto quedó bloqueada ahí llegan a martillar el el switch y la moto no va a prender mire no va a prender listo entonces que tenemos que hacer volvemos a conectar el bluetooth verdad listo buscamos la aplicación listo y ahí la activamos listo listo al apagarse el bombillo quiere decir que ya la podemos prender y se va a activar mire pero vean que hace rato pasaba que le daban dos veces o apagamos el bluetooth y se apagaba de golpe eso puede producirnos un accidente pero ella viene para conectarla de esta forma que es la mejor forma de conectarla y la correcta si esta prendida la moto se nos apaga el bluetooth vean que no se va a apagar directamente si nos va a avisar acá de que esta bloqueada vean entonces que va a pasar ya ahí si quitamos la llave en este caso ya la moto se bloquea mire se bloquea entonces si se lleva la moto listo el ladrón lo primero que hacer es apagar el teléfono listo la moto se va a bloquear no se va a apagar de una vez porque puede producir un accidente verdad entonces mire listo ahí porque conecté de nuevo el bluetooth y estaba no cerca pero voy a apagarlo mire listo entonces queda totalmente bloqueada listo ahí se nos activó el bluetooth ahí activó le damos dos veces para apagarla uno dos listo nos va a indicar que se activó para apagarse pero no se va a apagar porque si nos entra una llamada y vibra se nos apaga se nos apaga y podemos tener un accidente pero si quitamos la llave ya está bloqueada mire ahí ya no vuelve a prender esa moto mire está bloqueada entonces este sistema de seguridad me gusta mucho por eso porque si lo tenemos activado apagamos el bluetooth nos alejamos de la moto de una vez entra en modo en este caso en modo alerta de no dejar prender la moto hasta que tengamos el bluetooth apagado que se nos apague el bluetooth listo bueno podemos bajar la aplicación de otro número pero si no sabemos el código lo podemos en este caso pasar a otro teléfono pero con el código si no tenemos el código la moto le va a quedar varada hasta que usted prenda su teléfono entonces este es el modo en este caso o el sistema de seguridad por bluetooth que lo enseñamos a montar en nuestro curso de alarma y gps y mucho más que ya lo tenemos para la venta para clases o tienes acceso a las clases de por vida para que estudies a la hora que tú quieras no olvides seguirnos en nuestras redes sociales canal de youtube Fabian Vías Mecánico y motopro full inyección desde la ciudad de Pereira Colombia mecatrónica full inyección